Aquí estamos ya en el espacio de cine de cada viernes con los de 10 de Sollano, que está feliz de la vida porque se va a estrenar The Avengers, ¿no? De hecho, ando desvelado por eso. ¿Fuiste a la premier esta de las 12 de la noche? Sí, y lo que le comentaba... ¿No lo has disfrazado, verdad? No, iba con mi playera. Sí, nunca he hecho mi disfraz. Siempre me he querido disfrazar del Doctor Strange, pero el de los cómics, con todas mis canas y mi bigotillo, ¿no? Por eso me lo dejaba. Siempre ha sido como esa intención de Halloween de... Sí, este año ya. Pero no lo hiciste anoche. Sí, es que es muy difícil encontrar medias de hombre. Entonces, ahí está el asunto. Bueno, pues te unas unisex. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿Esperabas lo que viste? Quizás esperaba menos. De hecho, no estaba como muy maravillosa la película. En sí no me emocionaba como otros fanáticos. Sin embargo, la vi y debo decir que sí es muy divertida. O sea, es una película que... Todas las películas de Marvel siempre son como la expresión máxima del entretenimiento. Porque pues parece osar, ¿no? Pero creo que aquí hay un grado de madurez. Digo, no es perfecta. Pero sí se atreven a hacer cosas. Y principalmente por el villano que ponen, que es Thanos. Es un personaje que, si uno lee cómics, es uno de los más pesados de Marvel. O sea, en cuestión de villanos. Él es... Partícipe de una de las sagas más memorables de la empresa, que es el Guantalete Infinito. Yo lo leí de niño y... Y la verdad sí sentí es como esta presión de... Porque se juntan todos los... Hace cuenta que existe este personaje. Esto no es un spoiler. Esto es parte de la película, ¿no? Existe un personaje que se llama Thanos, que es un titán. Porque viven en un planeta que es de... Se llama titán. Y él está enamorado de la muerte. O sea, de la representación de la muerte. La muerte en los cómics es una mujer con una túnica morada. Y él está totalmente enamorado de ella. Y quiere demostrarle su amor porque no le corresponde. Tratando de dominar el mundo. Pero no de la manera así como de... Ah, voy a ser gobernante. Sino de que yo quiero traerlo al control. Y obteniendo ciertas gemas que le ofrecen ciertos poderes en un guante. Está genial eso en el cómic. Porque en una escena simplemente chasquea los dedos. Y la mitad de la población del universo se muere. Así al azar. Entonces, en el planeta, los pocos que sobreviven así de los vengadores dicen, no, pues, ¿qué es lo que pasa? Y también son personajes cósmicos y dioses y seres que conjuntan el universo. Y dicen, no, pues, es que ese es el sujeto. Entonces, todos se juntan, todos se pelean. Y cuando tú lo leías de niño, era así como de que... No, pues, es que nadie le gana. Nadie le gana ni Spider-Man. Frustrante. Era frustrante. Sí, pero frustrante en el sentido de que tú conectabas con esta épica. Y creo que eso se materializa en la película de una manera muy agradable. Porque no esperaba ver como los poderes del guantalete como tal. Guantelete. Ajá, es el guantalete. Guantelete. Sí. Porque prácticamente el guante le permite hacer lo que sea. Él puede manipular el tiempo, manipula las realidades. Si, por ejemplo, lo matas, llega a una realidad donde él no está muerto, puede revivir gente, puede curar gente, puede hacerte lo que quiero. En una parte que la película es como una especie de guiño. ¿Y eso se respeta en la película? Sí, sí se respeta. Digo, no es una adaptación. La verdad es que es el propio Marvel quien hace las adaptaciones. Sí, pero... ¿Y cómo lo traen a la época actual, cómics de hace cuántos años? Esa cómics es como del 87, si no me equivoco. 30 años. De hace 30 años. Se siente fresco. Y digo, las intenciones de Thanos son muy diferentes a las del cómic porque aquí no hay el tratamiento de que está enamorado de la muerte. Supongo que eso hubiera sido un poquito difícil de hacer. Pero es un gran villano, per se. Yo pensé que no iban a estructurarlo, que simplemente iba a parecer como, ah, soy Thanos y voy a ser todo mi botadero de guerra y todo esto solo porque puedo. En la película hasta ves que tiene un lado sensible. Y eso es parte del personaje, ¿no? O sea, en el final de cuentas es un personaje muy solitario, muy trágico, que realmente sí está loco. Y por más que, él como que intenta conectar con ciertos personajes, pero ciertamente las acciones que hace no son las correctas. Eso es muy rico para una película de esta calaña, ¿no? Generalmente los villanos... ¿Buen yo? No. No, no. Ahí sí tengo mis detalles. Digo, me gustó la película, pero es cierto que hay dos aspectos que a mí me molestaron. Bueno, creo que las secuencias de pelea no están bien coreografías. Y en ciertas partes te pierdes, así como, ¿qué estoy viendo? Sí hace falta como tener como un director más preparado para eso. Creo que los rusos nunca han sido estos directores capaces de presentar una pelea. Salvo una ocasión que la segunda parte del Capitán América, que ya llevan varias películas de Marvel, ¿no? En la segunda parte del Capitán América, cuando está peleando en el elevador, creo que esa tiene una buena coreografía, pero por el espacio cerrado, ¿no? Tuvieron que ser creativos. Pero aquí, como tienen escenarios muy grandes, y a veces son escenarios de noche, realmente no te das cuenta de que está pasando eso. Bueno, y luego una pelea larga y mal coreografiada. Sí se siente. Es muy aburrido. Sí se siente. Es como, hay que entender, digo, Corazón Valiente a mí no me gusta, pero es una película que tiene una muy buena coreografía de pelea. El Señor de los Anillos también tiene muy buenas coreografías de pelea. El Señor de los Anillos es la película. De coreografía. Cuando estabas hablando de villanos, me acordaba de Mordor, ese es el villano. No, pues Gollum es un gran villano, ¿no? O sea, también. No, Gollum es un personaje. Bueno, y no hablemos de ese. Nos vamos a desvariar como de costumbre. Sí, sí. Pero, ¿y sabes también qué es lo que no me gustó y que eso pasa también en los cómics? Bueno, Mordor es la tierra, ¿no? Sí, así estás hablando. Sauron. De Sauron. Sauron es un gran villano porque nunca aparece. ¿No? Es como la representación. Es la fuerza. O sea, pero bueno, ya hablaremos de eso. Son grandes películas. Algún día. Bueno, antes de terminar con lo del Señor de los Anillos. Tolkien era un literato. Sí, pero encontré unos videoensayos que hablan sobre cómo las películas del Hobbit no funcionaron. Y son grandiosos porque casi duran lo mismo que una película de esas, de las tres que salieron. Lo que pasa es que el Hobbit es una historia muy concentrada, muy menor y la hicieron en tres partes. Sí, pero te explica desde la adaptación, desde las presiones del estudio y también el problema que causó en Nueva Zelanda. Porque casi nadie se da cuenta de eso, pero las películas del Hobbit arruinaron la industria fílmica de Nueva Zelanda. Si quieren, luego se los paso para que los puedan checar porque son muy grandiosos. Pero bueno, volviendo al tema de aquí. De Avengers, ¿la recomiendas? Sí, pero... ¿Lleno el cine? Llenísimo, llenísimo. Y no había niños. No había niños porque... Es que no es una película para niños. Y eso que no haya clases hoy. Y eso que no haya clases hoy. Pero ciertamente es muy violenta. Creo que también hay como si hay unos frenos de... No vamos a demostrar desmembrados, pero pues si hay sangre, si hay explosiones, si hay varias escenas así. Y creo que el tema es un poquito decadente. O sea, eso es algo que al público como que le va a sorprender en ese sentido. No me esperaba que una película de Marvel fuera tan pesimista, pero tiene que hacerlo. Porque... Yo creo que en general sí hay un patos ahí de tragedia. Sí, porque lo disfracen. De distopía. Lo disfracen con el tono de humor, pero aquí como que... De hecho, empieza así como muy grande el humor y ya hasta las escenas finales es como de que nadie se ha hecho un chiste porque todos ya la están viendo sufrir. Pero como te decía, quizás el único problema que a mí me contestaba mucho es cómo escriben a los personajes. Y creo que esto tiene que ver mucho con la pluma de James Gunn, que hizo Los Guardias de la Galaxia. Y él sí tiene como un estilo y una forma de escribir a esos personajes muy centrada. Él ya los conoce de antemano. Entonces cuando se lo dejan a alguien más escribir estos personajes, se van con la idea de... Son graciosos y escuchan música viejita. Y eso es básicamente lo que tienen los personajes en esta película. Sobre todo el personaje de Star-Lord, que todo su crecimiento personal dentro de las otras dos películas se va como al carajo. Y aquí es más berrinchudo, más estúpido. Y gracias a él, pues sí causa mucho... Tiene sus detalles en todo. Tiene sus detalles. No es una película perfecta, pero es una película... Quizás perfecta para la temporada, ¿no? Para iniciar esto que... Y no hay nada prácticamente, ¿no? Está el hilo fantasma. Está el hilo fantasma de Paul Thomas Anderson. Hay una película mexicana que no he podido ver que me recomendó El Iguano. Que he tenido mucho trabajo. Saludos al Iguano, por cierto. Saludos al Iguano, que lo voy a encontrar el domingo de seguro. Pero creo que no. Y está como prestado para la fecha, ¿no? Del Día del Niño. Siempre está en esas películas de Marvel. Pero bueno, vale la pena checarlo. ¿Clásicos hoy, nada? Sí. ¿Aniversario? Hoy es el aniversario del ángel borracho. Pero quería hablar más en contexto de La Pasión de Juana de Arco. ¿Esa sí la has visto tú? ¿Es la de quién la protagoniza? Ay, es una francesa, Antonieti. No la he visto. Que es una película muda de Carl Theodore Dreyer. Esta película es un parteaguas. Porque es una de las primeras películas en las que decide utilizar el close-up de manera... No para mostrar un objeto, no para mostrar un objeto, sino para mostrar el sentimentalismo del personaje. Y de hecho, la película es muy curiosa porque Dreyer, cuando la fue a filmar, él era danés. ¿El director? El director. Y él fue para Francia durante la época, pues, 1928. Para filmar allá con los franceses, surge este como interés en Juana de Arco por la Primera Guerra Mundial. Entonces, dice, no, pues hay que hacer una película de ella. Y él estudia y estudia. Porque, de hecho, el caso de Juana de Arco es muy interesante porque no hay... Hay mucho archivo histórico. De hecho, está todo el archivo del juicio. Se guardaron todas las transcripciones del evento como tal. Entonces, él lo estudió y vio una figura completamente trágica. Que terminaron matando. Que básicamente, por eso de eso mismo se trata la película. Es una pasión. Sus propios aliados. Sus propios aliados. Y la quemaron no por el hecho de haber participado en la guerra, sino por vestirse de mujer. Era el pretexto, pero era el tema político. Era el tema político. Entonces, él hace esta película, pero lo que tiene de intención es... Porque esto era muy experimental para la época. Hay que entender que es 1928. O sea, no existía esta idea de... Vamos a hacer un plano con solo mi rostro. Y en mi rostro se van a expresar todos mis sentimientos. Porque es un personaje que llora, que sufre. Los demás personajes se ven verificados por los ángulos. Y Juana de Arco siempre está como imperante. Es que esta mujer es una santa y le estamos matando. Antes que las películas, por ejemplo, Chaplin. Sí, es que las películas... Estas películas de antes eran como muy fijas. Digo, Metrópolis es del año pasado, para mí, 1927. Pero incluso es muy rígida. No hay un close-up hacia el rostro. O sea, si hay acercamientos, son acercamientos hacia objetos. Y todo es como muy alejado. Y lo curioso es que Dreyer manda a hacer un escenario realista. O sea, construyen un castillo para la película. Construyen una aldea para la película. Consiguen un montón de extras porque ellos pensaban, no, pues es que esta va a ser una épica al estilo de las de B. de Mil, que ya dirigía para ese entonces. O las de W. Griffith. Que hizo en ese entonces Intolerancia, que era la película más cara de la historia. Y Dreyer no utiliza ni los castillos, ni las aldeas. Y se enfoca específicamente en capturar al personaje como tal. Y Marie Antoinette es una de las mejores actuaciones de la historia porque toda la película se centra enteramente en su cara. Tienes que verla a ella y sí conectas. Aunque es de libre acceso, puedes conseguirla por internet. La puedes ver. Hay una edición restaurada de Criterion. Esa sí tienes que pagar por ella. Está agotada, pero es una edición bellísima. O sea, restauraron como tal la película y tiene material de extras de historiadores donde te explican tanto de la historia de Juana de Arco como de la película y así. Muy bien. Obviamente cuando salió, cuando la vieron en el estreno de los productores y vieron, ¿dónde está mi castillo? ¿Dónde está mi aldea? ¿Funcionó en taquilla? No, fue un fracaso de taquilla como todos los clásicos. Como todas las películas. Pero pueden checarla y es gratis. Es muy fácil de conseguir por internet. De hecho, la pueden buscar en YouTube. La pasión de Juana de Arco está también en Wikipedia. Y es un obligado para entender cómo funciona el cine y cómo nos ha influido. Nos vemos acá el próximo viernes. Sí, hablamos, si quieres, de la Feria del Libro, que el domingo viene Fernanda Solórzano, que es crítica de cine, de las pocas críticas de cine del país. Y hablamos del Ángel Borracho y de los clásicos que están de esta semana. Muy bien, como tú quieras. Me encanta el video. Y a ver qué surgió en el camino. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Adiós desde Sollano. En su espacio de cine y también en sus colaboraciones que se publican cada semana en la página de Zona Franca. Buenas noticias en el deporte. Los bravos de León barrieron en la serie con los Olmecas de Tabasco. Y ahorita viene a platicarnos eso el joven Octavio Zúñiga en un momento.